Gracias por lo que te abierto Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que he muerto Cuando me estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni es venena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Mi amor y la tranquilidad Sabemos que solo nos vamos a separar Pensar que un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo encuentro de esa cama, mi amor Por eso nos vamos a amar A veces pienso que te quito No me enganos conmigo Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que eres mentira No me enganos conmigo No me enganos conmigo Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni es venena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la tranquilidad Sabemos que solo nos vamos a separar Mientras que un beso cada uno de los tres Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque solo nos vamos a amar No me enganos conmigo No me enganos conmigo Y que lo nuestro crezca cada día más Porque en el sol yo me quiero ver Contigo en mí como lo queremos ver Acaso no sabes que quiero para mí La noche diga mi vivir La sangre me entera, no hay todo por mí Contigo el mundo no tiene fina El tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la distancia Sabemos que no nos vamos a separar El darse un beso cada noche Que tus manos vienan por él Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Que tus manos vienan por él Que tus manos vienan por él Gracias por ver el video